La paja, la paja es Carolina, y que tiene la paja, la paja es Carolina Y como se llama, la niña muy bonita, que está mirando el techo, porque está linda, linda Hola mi gente linda, how are you? Ay mi amor, el tetero, la mudanza Ay, hoy les voy a decir una cosa No le digas nada a nadie Miren, yo estaba todo el día con el chor Con mi chor, mi amor, porque hoy estuve haciendo muchas cosas Barriga, métete, métete Ay, Dios mío, Cristo en la caridad Métete, ¿quién está ahí? Mi hija, está hablando por aquí Tiene prendido esto, y la gente me está viendo lo que yo estoy haciendo Pero bueno, esas son las amiguitas de la hija mía, es niña, ¿verdad? Espero que no sea un varón, que fuerte las cosas que me pasan a mí La reina de la paja, la paja es Carolina ¿Y quién tiene la paja? La paja es Carolina Bueno, aquí ando con mi chor, levanta nalgas Porque como yo les digo, mis amigas Este chor es calidad, calidad para exportar Esta hora ya yo me quiero desvestir No aguanto más Amalia Victoria, quiero que me cambien los pañales como a ti No, mija, dígame si usted cuando llega a su casa no se quiere quitar toda la roca Esto, por ejemplo, que yo tengo, parece como un vestidito A mí no me importa mucho que yo tenga celulitis Porque como yo les, mira, todavía me queda un poquito de panza Yo reconozco que durante el programa me ponen unos vestidos divinos Pero este mondonguero, mija, todavía este mondonguero lo tengo Tengo que hacer ejercicio, he estado comiendo súper bien Mira, a mí me encanta este chor, ¿verdad, mi amor? ¿Y quién tiene la paja? La paja es Carolina ¿Y quién tiene la paja? Ay, me dejé una media, parezco loca Parezco loca, parezco loca ¿Y quién tiene la paja? La paja es Carolina La niña chichi, chichi Ella, mi amor, pensará Amalia Victoria dirá Esta señora de Orioloka Loca, 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 pero más que loca Ay, ya va ¿Y quién tiene la paja? La paja es Carolina Ay, Dios mío, santo de la vida La mamá también es el conto Ay, ay Amalia Victoria me rejuñó Amalia Victoria me rejuñó ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando con mi niña chiquitica? Dígale a la gente Si quieres la paja de Carolina Vayan al website de mi mamá Que es www.caroisufaja.com Mami, ¿por qué me rejuñaste? Estoy sacando sangre ¿Tengo sangre? ¿Tengo sangre? Ay Mira Yo después de un día tan agitado como el de hoy Esta niña Me da así como energía Como felicidad Porque Bárbara, Camila y yo Mi amor Hemos estado cargando cajas Porque nosotras somos especiales Cada vez que estamos haciendo mudanzas Y eso que Bárbara, Camila y yo Hemos hecho mudanzas De nuestras cosas Como ¿Cuántas veces nos hemos mudado, Bárbara? Miles de veces Como siete No sé cuántas Y bueno Somos bien piqui Porque entonces ponemos nuestras cosas Con nombres Las cajitas No queremos que nadie nos toque las cosas Cuando vienen los señores Yo ¡No! No toques eso Pero bueno Nada Parte de la historia de la Sandoval Pero bueno Este tenero Esto es un reguero Ustedes ni vean Porque esto es un reguero O sea No tengo definición De verdad Mis amores Todas las que me han preguntado Sobre el short El único asunto del short Es que usted se lo tiene que poner bien En la parte del encaje Porque si no Como uno tiene las piernitas Así Así Usted sabe Se le va a ir subiendo Pero dígame esto Mírame esto ¿Y quién tiene la faja? La faja Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja Carolina Lo único Que hoy Yo me siento Que si no me subo el short El mondonguero de los lados Se me sale Pero Mira Mira Si yo me lo pongo bien Me veo divina Dime tú Que no se ve divina Yo me tengo que bañar Me voy a quitar todas estas cosas Pero mira Ya me están saliendo Como los abdominales Mentira no Y eso que estoy comiendo bien Estoy comiendo bien Te lo juro que estoy comiendo bien Cuando yo me quito la cola Quiero tener el pelo suelto Quiero hacer todo lo que quiero Este es mi momento En el que yo Digo Basta ya Hay que quitarse la cola Sortarse el pelo Y empezar a hacer Y Otra canción que me gusta Hacer el amor Con otro No 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 es la misma cosa Ay Dios mío Yo estoy haciendo todo esto Delante de usted Otra canción que me gusta Cuando yo estoy así Que quiero descargar ¿Cuál es? Una de ¿Cuál es otra canción que a mí me gusta? Chica Ay Eclipse Total del Amor No Es en inglés Espérate Érase una vez Una historia de amor Ahora es solo un cuento de horror Horror como yo canto ¿No? Otra canción que a mí me gusta ¿Cuál es otra canción que a mí me gusta? ¿No te acuerdas? Ay De Franco De Vita me encanta De Franco De Vita me gusta Un Buen Perdedor Pero me gusta Si la morena pide Dale Si la morena pide Dale Y la piernona De De Miguel Moli No me acuerdo la canción Pero era muy buena ¿Y qué es lo que quiere ella? ¿Y qué es lo que quiere ella? Ella quiere la faja La faja es Carolina ¿Y qué es lo que quiere ella? ¿Y qué es lo que quiere ella? La faja es Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina Esa es la primera canción De cuna Que Amalia Victoria se va a prender Se va a prender Se va a prender Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dígale a Chi 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 ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina Mira Le voy a decir una cosa Quienes me manden videos Bailando La reina de la faja La faja es Carolina Lo pongo en mi Instagram Y empieza ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina Póngale su ritmo Póngase su faja Cero complejo Y mándame tu video Mándame tu video Ya, 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 ya ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina ¿Y quién tiene la faja? Ay, pueden bailar Estilo venezolano Como con tambores ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina Así Tan, 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 tan Me voy Ay Que no puedo ni respirar Parece esto La prueba de fuerza ¿Qué me estás queriendo decir? Mi mamá Mi mamá dice Bueno Amalia Victoria Amalia Victoria Amalia Victoria Te voy a decir una cosa Dile a la gente www.caronysufaja.com Salud Dios me la críe Dios me la bendiga No puedo ni respirar ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina Yo te voy a decir una cosa Nosotras dos Estamos Destruidas Destruidas, destruidas Ya Basta ya Basta ya Se acabó Se acabó Ya acabó Bye See you later Alligator Los quiero mucho Dígale Besos Besos Bye 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 ¡Bye!